Yo, a las madres, a los padres de Yotinapa, que en la campaña fui prudente, no, ofrecí lo que no iba a poder cumplir, me moderé porque los compromisos se cumplen. Ahora puedo decir con plena seguridad que voy a cumplir todos los compromisos que hice en campaña y un compromiso fue el de aclarar el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos de Yotinapa. Yo creo que se va a hacer justicia y que en vez de debilitarse las instituciones se van a fortalecer cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes, se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los jóvenes.